Mira, efectivamente se desarrolló el panel Inspira Ciencias en el Teatro Municipal, concluyó a eso de las 12 horas, por lo que también nosotros estamos en el centro más que nada para poder dar contexto de esta actividad que se desarrolló, como bien tú decías, en el Teatro Municipal, organizado por supuesto por la Fundación Tremendas y también obviamente con apoyo del gobierno regional a través de Desarrolla Araucanía. Este proyecto, por supuesto, que se llama Inspira Ciencias, 100 minutos de conversación con científicas, por supuesto, de acá de la región, que tiene un enfoque, por supuesto, también local, como bien lo decía, es un hombre, porque también buscaba dar a conocer las experiencias que tienen distintas científicas de nuestra región y, por supuesto, también de nuestra Universidad de la Frontera, ya que estaban presentes distintas agrupaciones, como por ejemplo, MALAB, por supuesto, de la Universidad de la Frontera y entre otras también organizaciones. Comentarte, por supuesto, que este proyecto se enmarca, por supuesto, para conversar con estas científicas por el tema de las carreras STEM, que son aquellas llamadas, por supuesto, STEM relacionadas con las matemáticas, la ciencia, la tecnología y, por supuesto, también las ingenierías. Comentarte que, por supuesto, en la región y obviamente según el informe de brechas, el último informe de brechas de género en la educación superior, apenas un 19% de las mujeres ingresan a estas carreras llamadas STEM, lo que, por supuesto, deja el otro 80% que son lideradas por hombres, marcando una tendencia de 60 puntos porcentuales entre medio de esta cifra, que es bastante preocupante y, por supuesto, esta instancia busca también concientizar a las niñas que quieren ingresar a estudiar este tipo de carreras a que sí se puede, a que hay bastante estereotipación sobre estas carreras que son, más que nada, lideradas por hombres, pero que, por supuesto, cuentan con el apoyo de las distintas científicas que estuvieron presentes, por supuesto, en este panel de Inspira Ciencias. Queremos pasar a escuchar a Ignacia Bustamante, que es la vocera del área de ciencia y tecnología de la Fundación Tremendas, quien hizo, organizó, por supuesto, este panel, que se refiere, por supuesto, al trabajo que hace esta Fundación Tremendas acá en la región de la Araucanía, que tienen una cobertura, por supuesto, también a nivel nacional y que queremos también escuchar cuáles son los avances que han desarrollado a lo largo de este año y, por supuesto, lo que tuvieron preparado para este Mes de la Mujer Miguel Ángel. Pasemos a escuchar a Ignacia Bustamante. Claro, nosotros como Tremendas hemos estado levantando varias actividades durante marzo, en conmemoración del Mes de la Mujer y, claro, desde el área STEM, nosotras también quisimos formar parte de esto y la idea también es como visibilizar un poco más el rol femenino en las áreas de ciencia y tecnología. Entonces, por eso instalamos este conversatorio por primera vez en la Araucanía y estamos súper emocionadas de poder expandir un poco más este conocimiento científico y del rol de las mujeres en ciencia, acá en Temuco sobre todo. Nuestro lema, como Tremendas, en caso de nuestra Academia Atómicas en el área de STEM, es que no podemos buscar nuevas soluciones a los problemas de hoy si el mundo lo sigue mirando lo mismo de siempre. Entonces, nuestra labor es básicamente dejar el estigma de lado, incentivar a más niñas y mujeres que puedan meterse a estas áreas de ciencia, investigar, que está la oportunidad de elegir, que ellas puedan desarrollarse en lo que ellas quieran y que el simple hecho de ser mujer no tiene que ser porque un impedimento para que ellas puedan desarrollarse en áreas científicas, ser investigadoras y estar a la par de sus parés masculinos. Bueno, Miguel Ángel, ahí escuchábamos a Ignacia Bustamante, la organizadora de este evento, por supuesto, la vocera, a través de Tremendas, la Fundación Tremendas, que, como bien lo mencionaba ella, tratan de hacer el llamado a aquellas mujeres que quieren y se interesan también por las carreras STEM, de que no se sientan como un impedimento que se puedan ingresar a estas carreras que son tan importantes y también se necesita, por supuesto, un punto de vista distinto al que siempre se tiene, como es el llamado que ellas hacen. Comentarte también que dentro de las panelistas tenemos muchas mujeres ufro de acá, de la Universidad de la Frontera, una de ellas es Isabel Méndez, una candidata a doctora del Doctorado de Recursos Naturales de nuestra Universidad de la Frontera, que también es miembro de un proyecto Anillos que tiene el doctorado, por supuesto, que también nos quiere comentar, nos quiso comentar el trabajo que ellas están haciendo, lo importante también que se viene a la región con respecto a ese trabajo, porque ellos trabajan con materiales del suelo en situaciones extremas. Entonces, también eso es un aporte científico a la comunidad, que está, sobre todo acá en la región de la Araucanía, en temas de producción, por supuesto, de distintos productos como el trigo, por supuesto. Entonces, pasemos a escuchar lo que dijo Isabel Méndez con respecto a este proyecto y también la importancia que tiene este trabajo acá en la región de la Araucanía. Bueno, nosotros lo que trabajamos es principalmente con muestras de suelo que provienen de ambientes extremos, donde queremos utilizar los microorganismos que provienen de estas muestras de ambientes extremos para poder realizar trasplantes de suelo y poder trabajar con patógenos que afectan principalmente a los cultivos agrícolas en la región. Principalmente el aporte es poder mejorar la productividad agrícola, poder combatir todo lo que es enfermedades que se transmiten por el suelo y básicamente poder ir formulando bioinoculantes que se adecúen a los distintos estreses que pueden sufrir estos ambientes de las zonas donde se cultiva principalmente. La verdad es que es de gran importancia el proyecto Anillos, sobre todo porque lo encabeza una mujer, la directora que es la doctora Paula Durán, ella siempre nos ha alentado a nosotras como mujeres poder seguir adelante, poder seguir trabajando a pesar de todas las dificultades que pueden surgir. Bueno, Miguel Ángel, ahí escuchábamos a la candidata doctora en Recursos Naturales, Isabel Méndez, con este proyecto que es uno de los proyectos, por supuesto, que está realizando la Universidad de la Frontera y que además es liderado completamente por mujeres. Es un trabajo que es tangible también con respecto a los resultados que se pueden entregar sobre este tipo de materias como es el trabajo en el suelo para los cultivos, pero también queremos hablar sobre la experiencia estudiantil de esta instancia que fue este panel de Inspira Ciencia, donde por supuesto también participaron agrupaciones estudiantiles, en este caso el grupo NUMIC, que es el núcleo de Ciencias, del núcleo de Mujeres Ingenieras de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de la Frontera, a través de su presidenta Carolina Montesín, quien nos comentaba que obviamente una de las tareas que tiene este núcleo, por supuesto, es fomentar a las niñas y por supuesto a las mujeres que quieran entrar a estudiar carreras relacionadas a las llamadas STEM, que tienen que ver con tecnología, matemática, ingeniería y ciencias, se motiven también para ingresar a este tipo de carreras que como bien lo mencionábamos, Miguel Ángel, solo apenas un 19% de mujeres ingresan a estas carreras, por lo que claro, el campo se lo llevan los hombres con ese resto de 80%. Pasemos a escuchar a Carolina Montesinos, que nos comentaba el trabajo que realizan en NUMIC. Como NUMIC, trabajamos sobre todo para disminuir la brecha de género en estas carreras que son de área STEM. Intentamos hacer proyectos, o sea, actualmente estamos trabajando con dos proyectos, uno que es el de ir a colegios para hablar sobre estas carreras a estudiantes universitarios de la media y también lo estamos haciendo para fuera de Temuco. Hoy estamos organizando una feria que se va a realizar en Lautaro, donde están invitados todos los colegios. Decirles que sí se puede, que los estereotipos que hay hoy en día, la cultura que aún tenemos de que las mujeres servimos para ayudar a la sociedad más que nada, que se nos dice, ya sea enseñando, ya sea en salud, ya sea en otras áreas, también se puede hacer en estas áreas de ingeniería. También podemos ayudar a la sociedad con nuestras carreras de área STEM. Bueno, Miguel Ángel, ahí escuchábamos a Carolina Montesinos, la presidenta de esta agrupación en NUMIC de la Universidad de la Frontera. Ella también es estudiante de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad de la Frontera, así que también orgullosas de ella, porque por supuesto este es un mensaje muy bonito también para aquellas mujeres, niñas que quieran ingresar a estudiar estas carreras, por lo que también trabajan en esta disminución de brecha de género Miguel Ángel. Comentarte también que dentro del panel de expositoras de este panel, Inspira Ciencias, se encuentra la periodista y nuestra periodista también de Ufromedios, Natalia Bastidas, quien también fue en representación de Biorren Ufro, que también trabaja en ese departamento. Y por supuesto también el rol, busca revelar el rol de los comunicadores en la ciencia, porque claro, es muy difícil de repente hablar de ciencias por los tecnicismos, por la terminología científica que de repente suele complicar un poco también a la audiencia que está escuchando estos procesos y también genera ese desinterés quizá en los temas científicos que son importantes para el país. Y por supuesto el trabajo de los comunicadores es muy relevante a la hora de poder también bajar esa información a la audiencia. Así que pasemos a escuchar lo que dijo Natalia Bastidas con respecto a su participación en este panel de Inspira Ciencias. Mira, la idea de la participación acá hoy día es contar cómo abordamos la comunicación de ciencias en Biorren, en la Ufro y también cómo esto impacta en radio, en la prensa general. El posicionar los temas, el mostrarlos, porque hoy día hay interés por conocer la ciencia, ¿no? Aparte que la ciencia también puede impactar en los territorios, en las políticas, y es eso, es bajarlo, es ponerlo a disposición también, el ser puente entre los investigadores y la comunidad. Justamente ahí tenemos un tremendo rol y desafío y responsabilidad, en el sentido de mostrar estos espacios, mostrar también que cualquier persona puede estudiar carreras técnicas, carreras del área STEM, ¿no? De ciencias, matemáticas, ingeniería, tecnología. El poder mostrar eso, siento que ahí tenemos un rol que puede tener un tremendo impacto. Bueno, Miguel Ángel, ahí escuchábamos a Natalia Bastidas con respecto a este rol que tienen los comunicadores también en relevar la importancia también de la ciencia a la comunidad y, por supuesto, también generar estos espacios para que las niñas y las mujeres se inspiren también para poder ingresar a estas carreras llamadas STEM. Como bien lo decíamos, la brecha de género ahí es muy grande, hay un trabajo muy completo y muy grande también por hacer desde acá de la región de la Araucanía, pero esto se materializa en las distintas instituciones que trabajan en ciencia, sobre todo también en la Universidad de la Frontera, porque claro, por ejemplo, nos mencionaban que estaba el laboratorio EMALAB, que es una de las bases más grandes de acá de la región de la Araucanía con respecto a investigación científica y también espacios que pueden acceder mujeres y que, por supuesto, también en este mes de la mujer y también cercanos a este 8M, son importantes relevar la importancia de generar estos espacios también para que las mujeres se puedan informar acerca de estas carreras y puedan ingresar para poder finalmente romper esta brecha de género Miguel Ángel Carrillo. Gracias, acá en Ufro Radio. Gran trabajo es el que efectúa nuestra colega Natalia Bastías y, naturalmente, merecido su participación en esta importante actividad catalina que, me imagino, dejó a todos satisfechos porque se lograron los objetivos de este encuentro. Claro, Miguel Ángel, como bien tú lo comentabas y también haciendo énfasis en nuestra colega Natalia Bastías, que con su programa Efecto Ciencia en la radio, por supuesto, en Ufro Radio de nuestro canal, también se explayan estos temas que son científicos, por supuesto, y que también ella logra hacer esta bajada, quizá, de la terminología científica, que a veces es difícil de comprender algunos términos, algunos procesos también, pero que quizá también es importante bajarlos con respecto a los resultados que puedan tener las personas. Algo parecido también conversábamos en la mañana con Natalia con respecto al proceso del litio, en este caso, la nacionalización acá del litio en Chile, que tuvo su boom el año pasado, 2023, con las políticas que surgieron con respecto a la explotación de este mineral y, por supuesto, con respecto a la participación de las distintas empresas nacionales como Codelco. Al principio esto se venía trabajando ya hace un par de años atrás, pero que el año pasado, claro, con respecto también a la comunicación y ahí a la difusión de los medios de comunicación, se pudo también llevar esta información a la gente y que también lo recibieron con mucha alegría también algunos por el tema de la importancia de que Chile se convirtiera en uno de los principales exportadores ahí de litio, que es un proceso que todavía está obviamente en proceso, como bien lo decíamos, pero que ayuda también a muchas personas y, por supuesto, también nos posiciona a nivel mundial Miguel Ángel. Y con respecto también a esta instancia que es Inspira Ciencias, una organización muy, muy bonita también con respecto a esta agrupación que es tremenda, que hacen un trabajo relevante en todo el ámbito, no solo aquí en el área de la ciencia y la tecnología, por supuesto, sino que en todo sentido con respecto a la organización de mujeres también acá en la región. Y, por supuesto, como bien lo conversábamos en el otro despacho con Lucy Ketterer, que también se genere este sentimiento de liderazgo que puedan tener las mujeres, no solo en esta área científica, sino que también en la política y también otros aspectos, Miguel Ángel Carrillo.